La Comunidad de Argentinos La Comunidad de Argentinos La Comunidad de Argentinos Cayó en su primer cruce de cuartos de final Hoy nos toca a nosotros, a los argentinos Último cruce de cuartos Recién Australia acaba de dejar afuera Estados Unidos Otra de las sorpresas del certamen Contra Italia, obviamente tenemos una parada sumamente difícil Viene el número uno del mundo, Yannick Sinner Quien había estado en duda para esta Copa Davis No había garantizado su presencia Se supo en estas últimas semanas que sí iba a participar Bueno, está Musetti, número 17 del mundo Está Berrettini La verdad que el cuadro italiano es de temer Vamos a tenerle fe a los muchachos de Argentina Va Echeverry, Cerúndulo vienen con un gran nivel Vamos a ver qué sucede En un ratito nada más vamos a ver los partidos Te vamos a mostrar imágenes de la presentación argentina Y también te vamos a contar el resultado Finalmente no pudo ser Se acabó el sueño de la Copa Davis para la Argentina Estaba difícil versus Italia Lo habíamos dicho hoy Antes de estos tres partidos Fue sorpresa para los italianos El triunfo de Cerúndulo Cuando ellos pensaban barrer la serie Con sus dos primeros partidos Finalmente cambiaron la pareja de dobles Un partido que en el resultado 6-4, 7-5 Se encuentra bastante parejo Pero si se repasan el nivel de juego Que mostraron Cine y Berrettini La verdad hubo extremas diferencias Desde el saque, desde el estratégico No tuvo argumentos Argentina Para sostener este tercer y último partido De la serie de octavos Una Copa Davis hermosa Con mucho ambiente, con muchas fiestas Que termina con derrota para Argentina Y termina con varias sorpresas Con una España que se fue a casa demasiado temprano Hoy por la tarde Nadie pensaba que Australia podía ser más Que Estados Unidos Y va a jugar semifinales Entre viernes y sábado Así que ha dejado sorpresas La lógica indica Que con el nivel que ha encontrado Italia Teniendo al número uno del mundo Debería estar por lo menos jugando la final Veremos con quien el próximo domingo Muchas gracias y nos estamos viendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!